A Felipe Pérez, quien es director de Downstream para Latinoamérica en IHS Market. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Qué gusto saludarte por allá. Muy buenas tardes, Susana. Pues bueno, Felipe, siendo experto en refinación y habiendo visitado casi todas las refinerías de América, ¿qué opinas del plan del gobierno mexicano de rehabilitar las seis refinerías existentes y construir un nuevo complejo en Dos Bocas, Tabasco? Bueno, yo creo que es muy diferente de lo que hacen las grandes empresas, que es aprovechar mejor los activos que ya tienen, sacar el mejor provecho de lo que existe y pensar estratégicamente cuál sería la mejor opción de inversiones. Lo que hay que verificar es si estas inversiones de rehabilitar las refinerías se van a mantener a largo plazo. ¿Pero crees que es suficiente lo que se dice que se va a invertir en México y el tiempo en el que se va a entregar la refinería con la experiencia y con lo que has visto tú en otros países? Bueno, yo creo que el tiempo sin duda es un desafío muy grande para la administración actual del gobierno, hay mucho que hacer en las refinerías, hay mucho que se dejó de hacer en el pasado, no solamente de mejorar el mantenimiento, pero también inversiones en las calidades de los combustibles. Yo creo que sí es un desafío significativo y otra vez, es mirar si esta inversión va a ser solo algo temporal o estamos pensando en rehabilitarlas para que sean competitivas, eficientes a largo plazo. Bueno, ya al elevar la capacidad de refinación, pues están buscando producir más gasolina, pero ¿qué hay de los demás productos que serán más importantes en un futuro? Bueno, la proyección que tenemos para México está mejorando, hay una retomada de la demanda, no solamente de la gasolina, pero también con el diésel, más o menos 1.5% al año entre ahora y hasta 2025, 2030. Por eso que es muy importante verificar cómo va a estar la demanda de los demás productos, no solamente gasolina, diésel, como por ejemplo el jet fuel, para que esa refinería, la configuración se más se adecue a la demanda que el país va a tener en el futuro próximo. Y bueno, ¿qué tanto hay inversiones en refinerías en el mundo con la experiencia que tú tienes? ¿Y cuál es la tendencia tanto en América Latina como a nivel global cuando vemos que también ya se está transitando a otro tipo de energías, energías limpias? Bueno, lo que estamos proyectando es que hay varias discusiones, que quizás habrá un pico de demanda en productos refinados en manera global. Entonces, lo que miramos en tendencias de inversión en refinación varía bastante dependiendo de la región. Por ejemplo, si miramos el Oriente Medio y Asia, hay inversión en grandes refinerías, refinerías de 300,000, 400,000 barriles, mirando a la demanda fuerte aún en Asia. Pero hasta la demanda de productos refinados, digamos gasolina y diésel, en virtud de fuentes alternativas, de la eficiencia de los vehículos, hasta en Asia, esta demanda empezará a caer entre 2035 y 2040. En Europa, prácticamente no hay inversión en nueva capacidad, sino más la mejora de la calidad de los productos. En Estados Unidos, en Norteamérica, lo que vemos es inversión de capacidad, pero en refinerías ya existentes. Por ejemplo, ExxonMobil invirtiendo en una de sus refinerías para aprovechar más los crudos livianos que vienen del Permian. En América Latina, seguimos aún dependientes mucho de las empresas estatales para suprir la demanda con aún la obligación de ser el que garantiza la oferta de combustibles. Esa es una de las tendencias, pero obviamente las dificultades de decisión, de financiamiento, la brecha entre lo que es la oferta y la demanda en América Latina, aún sigue siendo muy significativa. Claro. Bueno, y hablando específicamente de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, sabemos que será una licitación restringida. Lo que dijeron las autoridades, pues es que ya eligieron a ciertas empresas que van a poder participar en esta licitación. Empresas como KBR, Bechtel, Tequint, Worley Parsons y Jacobs. ¿Cómo ves el panorama? Se escogieron, se supone, por ser las mejores del mundo, aunque pues también han sonado por ahí ciertos casos de corrupción. Bueno, yo creo que son nombres muy conocidos internacionalmente. Son empresas que tienen una determinada experiencia de construcción en refinerías y grandes proyectos mundialmente. Yo creo que sin duda es una buena selección al principio. Yo creo que aún más es dependiente de la mano de obra que se encuentra localmente. Si estas empresas pueden contar con su apoyo local para que el proyecto sea eficiente. Algo que es siempre muy común en las licitaciones en América Latina es siempre buscar quizás la oferta más baja, el menor precio. Muchas veces, como tú mencionaste, la cuestión de la corrupción. Si uno ve que se están pagando algo más, se cree que algo está por detrás relacionado con corrupción. Pero mirando las empresas que están siendo consideradas para la construcción de la refinería de Dos Bocas, yo creo que eso no tendría que ser una preocupación. Bien, importante cumplir con las cuestiones de eficiencia, como dices, en cuanto a los contratistas. Y por otro lado, esta construcción de la refinería, ¿crees que haría más competitivo al mercado mexicano con competidores tan grandes y tan fuertes, por decirlo así, como es Estados Unidos? Bueno, la construcción en sí solamente no va a garantizar la eficiencia o la competitividad de la industria en México. Yo creo que desde la concepción hasta la operación, yo creo que es fundamental que esos temas de excelencia operacional sean considerados. Porque sin duda hay una ventaja por tener una nueva refinería, pero hay que enfocarse también en cómo operarla de la mejor manera posible con los menores costos posibles para que sea competitivo. Cuando miramos en contraste con el gran centro exportador, que es la costa del Golfo norteamericano, donde tienen una ventaja del costo de energía, de sus configuraciones, que hace con que sean muy, muy competitivos en el mercado de exportación para toda América Latina. Bien, pues estamos muy atentos a esta siguiente, de esta próxima licitación y cuando inicie el proyecto. Y por supuesto, seguiremos platicando contigo. Muchas gracias, Felipe Pérez, director de Downstream en Latinoamérica de IHS Market. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.